Evangelio de Jesucristo Marcos capítulo 4 versos 21 al 25 Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo, ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No. Una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Los que tienen oídos oigan. También les dijo, Fíjense en lo que oyen. Con la medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes y les dará todavía más. Pues al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. El creyente debe ser la lámpara que alumbre con el Evangelio el mundo en tinieblas. El cristiano debe tener una vida conforme a la voluntad de Dios, para que otros vean lo que Dios ha hecho en sus vidas. En la actualidad, existen muchos que ignoran de Dios y no lo conocen realmente. Este Evangelio tiene dos áreas que debemos comprender. Una, son las acciones del hombre pecador, que piensa no ser visto o ser descubierto, sin tomar en cuenta que Dios es omnisciente, porque todo lo sabe, y omnipresente, porque está en todas partes. La segunda área es resaltar la responsabilidad de manifestar las buenas nuevas como hijos de luz, que es otorgada a cada una de las personas que deciden seguirle. El deber del cristiano es llevarle la luz de la verdad de Cristo a todos ellos, para que vean reflejados en nuestras vidas al Señor y que le conozcan verdaderamente. El Señor nos habla que todo sale a la luz y no hay nada oculto para Él. Todo lo que hagas en tu vida, Dios lo conoce, y la verdad al final siempre prevalecerá. La palabra de Dios es para ponerla por obras y debe ser importante en nuestras vidas. Según lo que demos al Señor, Él nos recompensará. Al que atesora las palabras del Señor, recibiremos más tesoros de Dios. Pero el que rehúsa sus palabras o las descuida, aun lo que Dios le haya dado, se le quitará. Porque todo lo que nos da el Señor es para fructificarlo y no para esconderlo. Amados hermanos, es importante que seamos transparentes en todo. Y si aún nos falta comprender la verdad de Dios, pidámosles a Él. Que nos dé el discernimiento de su palabra y nos ayude a salir de la oscuridad. Señor y Dios mío, hoy nos hablas acerca de la lámpara. Esta no se enciende para esconderla debajo de una cama. Y de la misma manera, no nos has llamado a cada uno de nosotros para que ocultemos la luz que has hecho que brille en nuestras vidas. Ayúdanos a estar siempre en lugares en donde reflejemos tu amor, tu misericordia al mundo entero. Que no nos escondamos, que no opaquemos esa luz tan maravillosa de tu amor que has puesto sobre nuestra vida. De la misma manera en la que nos has escogido, para que podamos Señor bendecir la vida de muchas personas que de esa misma manera actuemos. Siempre dispuestos, siempre dispuestos, con un corazón Señor fiel, sincero y verdadero, para que glorifiquemos tu nombre en cada instante. Yo oro por cada hermano y hermana que siempre meditan conmigo a través de tu palabra. Para que ellos al recibir este mensaje en sus vidas se sientan motivados para volverse esa lámpara que tú pones en alto y alumbra a todos a su alrededor. Señor, te pido Padre Santo que derrames tus bendiciones tan grandes sobre todos y que tu bendición nos acompañe durante este día en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.